Hoy, a través de las palabras de nuestro protagonista, reconoceremos la esencia de los valores de un héroe. En lo que está pasando, no saben ni lo que pasa. La cosa es que llevaba mi navaja y la pistola en mi sopaquera. Muy amable. Creo que pasó así. Una cosa así, oí un ruido y algo que caía sobre mí. Me vi envuelto, después en el suelo, con una cara marmuda, mi mano en mi navaja y con la otra sujeta a un brazo, no sé si dando unas vueltas. Gracias.